Y vuelvo a comentar que creo que la entrada de Jiménez como centro delantero es para decir, hermano, ahí está, agárrala. Y el tipo otra vez no hace gol contra un equipo, la verdad, digo. Me preocupa a mí. Medio pelo para abajo. Me preocupa a mí porque tuvo una en el primer tiempo, un remate medio pellizcado, pero no está encontrando el gol. El tipo encuentra posición, me parece que le gana fácilmente la espalda a los rivales, se mueve muy bien, se desmarca bien. Es un tipo que hace movimientos con mucha inteligencia, pero ya cuando está frente al marco me parece que le está costando trabajo definir. Y en la selección hay que hacer goles y no es cargarle la mano a Santiago Jiménez porque le ha pasado a futbolistas históricos en el fútbol mexicano como Hugo Sánchez, por ejemplo, que no encontraba los goles en la selección, pero que se cansaba de hacer goles en el Real Madrid y también qué tipo de compañeros tenía. Lejos, fuera del tema de Santiago Jiménez, que creo que hay que seguirlo viendo y hay que esperar a que termine de cuajar. ¿Crees que el Vasco le siga dando oportunidad, por ejemplo, como hoy? Es que yo creo que Henry Martín atraviesa por un momento mejor y además creo que Henry Martín es un futbolista más completo que Santiago Jiménez, aunque Santiago Jiménez esté en Europa. Ese es mi punto de vista. Ahora, Santiago Jiménez, jugando en Europa, es válido, claro que es válido, muy válido, por supuesto que es válido, pero a ver, si no hace goles Jiménez, caray, corre el tiempo y no mete goles. Yo nada más quería hacer una distinción entre Santi y Henry Martín. Me parece que la mayor parte de los goles de Santi son de potencia, de cuando recuperamos la pelota en media cancha y tiene un campo libre para arrancar. Me parece que en el área le hace falta moverse mejor y estar mejor colocado. A la diferencia de Henry Martín, que es más completo, en el área se mueve muy bien. También me parece que la experiencia de Henry Martín es la que lo saca adelante, porque sabe dónde colocarse en el área, sabe dónde colocarse cuando tenemos la pelota en nuestro campo. Y Santi, me parece que los goles que ha metido la mayoría, ya recuerdo el de la Copa de Oro, fue a base de mucha potencia, de venir detrás de algún contragolpe. Entrando de cambio. Y entrando de cambio, y aparte, haciendo grandes conducciones con su potencia que tiene. Pero cuando está en el área, hay veces que lo veo que no se acaba de mover del todo bien y no encuentra en dónde le va a venir la pelota, no huele donde colocarse. Y eso es la diferencia que hay. No es porque no tenga oportunidades. Me parece que es por ahí donde va a ser la distinción entre los dos. Digo, todos sabemos que la zona de un nueve es habitar en esos 40 metros de largo que tiene el área. Y saber ocupar espacios útiles, aunque ahí hay mucha gente, hay tipos que se saben mover adentro del área y siempre quedan solos. De acuerdo. ¿Estás de acuerdo o no? Javier Hernández en su momento. Hay tinto en el área. Ajá. Hay tinto en el área. Hay un montón de piernas, hay un montón de gente. Y los tipos sí ocupan un espacio útil y pido. Es una virtud a parecer solo. Una virtud. Pero Ceci, hoy tuvo tres oportunidades de gol Santiago Jiménez. Yo sé que es un muy buen futbolista, por eso juega en el Feyenoord y se mantiene peleando arriba el liderato de goleo. Sin embargo, tiene 13 partidos sin anotar con Selección Mexicana de forma consecutiva. Por eso, yo ayer comentaba, Mercá. Yo ayer decía y anteayer creo que también comentaba lo mismo. Para mí, el Vasco le tira la responsabilidad. Hermano, eres figura en el Feyenoord, eres goleador, toma. ¿Está mal? Aquí tienes... No. Como diciéndole, aquí te necesitamos. Claro. Aquí. Demuéstrame aquí. Sí, me entienden. Le tiró la responsabilidad. Me parece a mí. Igual ya estoy equivocado. Yo creo que será sustituido rápidamente por Henry Martín, ¿no? Que es con quien está peleando evidentemente el puesto. Hoy me parece que sí encuentra posición en la primera, sobre todo. Sí, sí. Me parece que se bota muy bien abajo. Con la pierna derecha. Se aleja de la pelota como buen delantero. Sí, cómo no. Pero remata muy pellizcado. Entonces, yo creo que empieza ya a pesar la parte mental también. Eso. ¿No? Porque no... Caray. Tiene oportunidades de gol. El tipo se mueve muy bien, pero no define. No termina las jugadas. Entonces, yo creo que ya está empezando a pasar por acá. A ver. El problema de Santiago Jiménez. Sí, señor. Totalmente de acuerdo contigo, Tocayo. Mi querido emperador, ¿confianza o falta de calidad con selección mexicana para Santiago Jiménez? No, confianza, yo creo. Indudablemente ha de sentir la presión por no meter gol, ¿no? Y como ustedes lo mencionan, ya le pasó a muchos jugadores históricos de la selección. Yo recuerdo también en la Copa América del 93 cuando Luis García estaba en España, ¿no? Y que los titulares eran Hugo Sánchez, adelante, estaba Galindo, estaba Zague, David Patiño. Y Mejía Barón sentía que Luis García a lo mejor no se le daba y no encajaba. No sé, incluso se molestó muchísimo porque él quería jugar de titular, ¿no? Y finalmente lo terminó haciendo bien Hugo. Aquí con lo de Santi siento que es algo parecido, ¿no? Que en el Feyer no está resultando, metiendo goles, pero en la selección se está bloqueando, ¿no? Hoy tuvo, como dicen, esas tres oportunidades. Una que saca al portero, que le pega muy bien, pero creo que tiene que tener calma. Y ahí es donde viene el técnico, ¿no? No sé, el siguiente partido contra Canadá siento que va a ser mucho más complicado. Y el Vasco hoy le dio 60 minutos, ¿no? Y como que dice, ¿sabes qué? Ahora baja Henry Martin. A lo mejor es descansarlo un poquito para que empiece a agarrar un poquito más de confianza y volverlo a meter, ¿no? Esa es, a ver, Gatillere, tú como centro delantero, matón de selección mexicana, mundialista, ganador. ¿Qué haría un entrenador de las capacidades de Javier Aguirre? ¿Mantener a Santiago Jiménez como titular o colocar a Henry Martin como el centro delantero? No hay tiempo, ¿no? Hay tiempo como para estar dándole... La distinción aquí es que en la liga sí puedes mantener a tu delantero, a tu punta y darle cuatro o cinco partidos para ver si despierta, ¿no? Y si está más atinado. En la selección, no. En la selección, por eso es que tienes muy poco tiempo y van los mejores. Porque mentalmente, físicamente y técnicamente debes de tener ese temple para poder decidir en el momento adecuado. Porque a lo mejor nada más vas a tener una en todo el partido. ¿Cuántas veces toca un delantero la pelota? ¿Cuánto tiempo? ¿Lo te crea? ¿Qué te gusta? ¿12 segundos en todo el partido? Entonces, en esos 12 segundos debes de tener una o dos oportunidades de gol. Y ser letal. O dos. Y ser letal. Entonces, me parece que mentalmente, hoy día, con la experiencia que tiene, me parece que Henry Martin está mejor a la hora de definir que Santi Jiménez. Y tiene mucha razón lo que dices, Paco. Porque, perdón que me vaya al pasado, como casi siempre, pero Hugo Sánchez hizo 38 goles de 38 toques con el Real Madrid. Claro. Y ahí es un segundo. Es una micromillonesia de segundo para tocar la pelada. Entonces, lo que le está faltando a Santi, que es un muy buen jugador de fútbol, es contundencia. No, claro. Es meterla. Y yo no sé cuánto tiempo Javier Aguirre lo vaya a aguantar teniendo a Henry Martín. Es que esto que te digo es muy mal. Y agregando, este tipo de partidos es donde tienes que agarrar confianza, ¿no? Porque son rivales fáciles, ¿no? Entre comillas. Y ahí es donde tienes que meterla, ¿no? Sí o sí. Porque ya se vienen los complicados, ¿no? Ahora contra Canadá, contra Estados Unidos. Ahí va a ser más complicado. Oye, tienes toda la razón, Claudio. Porque hoy, seguramente vamos a hablar en un rato más. Canadá es buen equipo. De verdad. Bueno, digo, línea por línea es un equipo bien parejito, bien corto. Tiene jugadores que son sobresalientes. El caso de Davis, por ejemplo. Va a ser buen partido. Sí, por eso a mí me parece que es... Yo creo que Jesse tiene muy buen... Se defiende muy bien, ¿eh? No es este Estadio Barcelona. Claudio lo conoce a Jesse. Yo lo conozco. Sus equipos son buenos y aparte se defienden muy bien. Pero Elisa defiende muy bien en el bloque. Y a la hora de tener la pelota, son súper dinámicos y súper verticales. Entonces, me parece que realmente la prueba más difícil en estos dos partidos va a ser Canadá. Para ver más, suscríbete al canal de Fox Deportes en YouTube.